La fraternidad no tiene fronteras, no tiene fronteras. Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos sacerdotes de Cúcuta. Les presento la selección de la diócesis de Guadalajara, México. Entrenando todos los miércoles en las instalaciones del Seminario Mayor. Les mandamos un saludo y pronto nos veremos allá en Cúcuta. Saludos a toda la raza. Saludos a Cúcuta. Saludos desde México. Saludos y vamos a ganar. Saludos a Manito. Ánimo, periodos, manos. No somos chilangos.